¿Me estás dejando? ¿Me estás dejando? ¿Pero serás puta? ¡Hija de la grandísima! Mañana hablaremos tú y yo. ¡Ey! ¿Qué tal gente? Estoy en un nuevo vídeo. Soy Minipalaki. Y bueno, en este vídeo pues es un especial... ¡Ey! ¿Qué tal gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo voy a poner en pausa, ¿vale? Y vamos a meternos en Minecraft Bueno, ya estamos de vuelta Siento lo de antes, es que... Ya sabéis lo que hacen las parejas Bueno, en esta partida He encontrado diamante y oro, ¿vale? Y bueno, eh... Al encontrar diamante y oro, pues... Quería subirlo a YouTube Pero no... No he podido Como veis aquí Mi super skin que ya lo tiene todo el mundo Y bueno, eh... Como veis aquí he encontrado diamante También este restón... Yo qué sé, ¿pa qué coño sirve eso? Bueno, como veis aquí Tengo comida de sobra Ya estoy más que vivo para toda mi vida Pero bueno, esta serie va a terminar Cuando... Ya dije que... Iba a terminar esta serie Cuando me matasen Así que bueno Estaréis esperando a que me maten Para terminar ya con esta serie Y bueno, en esta serie En este episodio tan especial Que es el de... Especial 200 suscriptores Pues tenía pensado en hacer algo... Guay, ¿no? Eh... Ahora mismo lo que voy a hacer es... Eh... Ya sé lo que hacer A ver, me voy a salir ¿Vale? Me voy a meter en esta En Youtube Porque no quiero... No quiero tener problemillas ¿Vale? Eh... Quiero hacer algo especial Y... Yo sé una manera muy estupenda De hacerlo Que va a ser así A ver Game Mode Bien Mmm... ¿Para qué voy a hacer todo esto? Bueno, pues voy a... Esqueleto Creeper No, ¿para qué? Tantos Con uno basta Tengo infinitos Vale Eh... En este episodio Creeper Carga Hignea Hombre Cerdo Zombie Eh... Generar Bruja Murciélago Cucu de Magma Llama Lepisma Slim Zombie Zombie también Y... Eh... Enderman También ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Generar Ya está, ¿no? Pues... ¿Algo más? Araña de Cueva Mmm... 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 ¿Qué más? Una palanca Aquí ¿Qué más? Creo que... Se necesitaba piedra Voy a ver Pam Voy a quitar esto Nos vamos a un sitio Muy abierto Aquí mismo Aquí está bien Aquí está bien Pum 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 Vale, no pasa nada Ya sé, ya sé Vamos a colocar aquí Unos Ehm... ¿Cómo irá para ponerlos todos Directamente? Era así Era click Va Ehm... Voy a poner esto A ver Mmm... Voy a crear más Creeper Voy a tardar un poquillo Es que no sé cómo ponerlos Esqueleto Araña ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Aquí Enderman Lo suyo sería Que se hiciera de noche Para que los zombies No muriesen Pero bueno Me da igual Esto es para pasar el tiempo ¿Vale? No es para otra cosa Generar creeper Esqueleto En A zombie Zombie Smile No sé qué es esto ¿Vale? Lo voy a probar ¿Para qué Qué cojones es eso? Llevamos ya cinco minutos Esto es un pasatiempo No es para otro rollo ¿Vale? Bueno, nos vamos a equipar Con un arco Y con flechas Y Y Y Y Y ahora Vamos a colocar esto Aquí Para ver qué es eso Ok Es una gilipolle Vale ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno Pues lo que voy a hacer ahora Es bastante sencillo Vamos a poner esto aquí Y ahora Vamos a liar la Barba ¡Gracias! 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 No era tan divertido como pensaba No era tan divertido como yo me quería Bueno, no pasa nada Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Carne podrida Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a ir a por diamante, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con el diamante? Pues nada, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Vale, es el enderman ahí cogiendo piedrecitas Vale, le vamos a darle a... Aquí era aquí No, sí era aquí, vale Ahora vamos a arriesgarnos y vamos a ir para abajo del todo Con cuidado de no quemarnos Con cuidado de no quemarnos Vale, un poquito Vale, he cogido la piedra equivocada O sea, anda que no hay piedra y tengo que coger la equivocada Pamplinear a tu puta madre Vas a pamplinear, gilipollas Vas a pamplinearle a tu puta madre, vale Y dos ¿Qué se hace con esto? Pues lo que se hace es bastante sencillo, vamos Así es como se encuentra diamante No, 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 no Esto no es Esto no es diamante Esto no es diamante Mucha de esta, vale Se supone que hay que dejar un poquito de espacio Pero a mí me la suda Yo no digo espacio, yo todo para mí No 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 te caigas Te estoy diciendo Te estoy diciendo que no te caigas Y que dale, vale Vamos a ver Vamos a romper esto Cuando encontramos diamante Pues ya Queden por culo ¿Es una misión imposible? No, no es imposible Es difícil, sí Pero no imposible He encontrado oro Y respawn Pero a mí lo que me interesa es diamante No oro Bueno, si no consigo diamante Pues digo que he conseguido oro Y ala Que no te quemes Te estoy diciendo, coño Qué pesadilla de tío Es que es una pesadilla Vale, oro como veis Aquí hay A reposar A ver cuando encontremos diamante Hierro también Hay de todo menos diamante Qué guay Vale Vale Vamos a buscar aquí Antorcha Vamos Como infinitas No, mierda Vale Lo tengo en la i, vale Lo de Esto aquí Para pasar Pum, pum Uh, una flecha Una flecha ¿Cómo puedo hacer eso? Me lo dice un amigo Me dice Tú eres tonto O picas piedra Con los puños Como un completo Gilipollas Uh, tú eres tonto Tú eres tonto Tío, ¿por qué me sigo quemando Como un gilipollas? Vale Ya hemos encontrado diamante Muy bien Ya hemos encontrado diamante Qué guay Ahora le damos aquí No era t Game mode Cero Y Espérate Que no tengo pica Para picar Game mode Uno Que no es este Pero si Por una mayúscula De mierda Game mode Uno Su juego No sé qué Ha sido actualizado Mmm Mmm Jejeje Esto es una tontería Vale Porque es un especial Bastante asqueroso No No Es que yo quiera Que sea ahí Muy bueno Diamante Encontré Un trozo De diamante De mierda De millones De diamantes Solo he encontrado Uno Entre un millón He encontrado Solamente Uno Qué mierda Pantalla del título Bueno Tenía pensado Hacer otras cosas Pero bueno Ya que Como no No tenía Nada Eh Como no Como no Tenía nada Pensado Para hacer Y como que No tenía Yo muchas ganas De De hacer algo En un especial 200 Suscriptores No tiene por qué Ser ahí Y hacer el Gamba Por la calle Eso ya lo haré Cuando tenga 400 Tranquilidad Eso ya lo haré Cuando tenga 400 Suscriptores Yo ya Ahí ya La liaré Parda Por todas partes Vale Es cuando yo La liaré Ya iré Por la calle Y bailando Como un cerdo Como un gilipollas Pareceré Un imbécil Ahí Que se ha escapado De una cuadrilla Y bueno Espero Eso ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Votad Dale a favoritos Ya sabéis Lo de siempre Y Gracias a los 200 Suscriptores Que La verdad es que Sois Lo más grande 200 Para mi es Buah Es una eternidad Es un Todo Y lo siento Porque no haya salido Mi cara Es que Como no podía grabar Iba muy lento Lo probé con el Skincast Y con el Y con Ya estoy Con el Cantash Y me iba lento Y con el único Que iba rápido Era con el Frat Pero ya he visto Que no se puede Y bueno Así que No va a salir Mi cara Pero no pasa nada Y ahora sí Bueno Este vídeo Lo he hecho A las 3 de la mañana Vale Creo que eso No importa Bueno Ahora sí Que sí Espero que Que muchas gracias A todos Por vosotros Por apoyarme Y etc Etc Bueno Me despido ya Que me voy a ir a dormir Venga Adiós Y muchísimas gracias Gracias